Luna de Miel Pura miel de luna Pura miel de luna Besitos pa' tu papi Aprovechemos mi negrita Pa' jubilarnos en carnaval Aprovechemos mi negrita Pa' jubilarnos en carnaval Nos vamos pa' la lunita Que se ve tan preciosita Y en nuestra luna de Miel Si la gozaremos bien sabrosita ¡Ay! Pura miel de luna Pura miel de luna Ahora sí que aprenderemos La nueva forma de hacer amor ¡Ay! Pura miel de luna Pura miel de luna Nos vamos pa' la lunita Que nos queda tan servita ¡Ay! ¡Ay!